Dios es un día hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie en esta mañana, feliz día de palmas, en este día ya se acerca, se aproxima el día de resurrección, cuantos están contentos en esta mañana que estamos aquí solo por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, amén. Así que reflexionemos en todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que Él tuvo que hacer para que nosotros estemos aquí libres del pecado, amén. Con sus palmas. Amén. 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 Desde el principio hasta el final Desde el principio hasta el final Desde el principio hasta el final ¡Gracias! Cantamos Veo Veo al Rey de Gloria Viene con fuego y poder Todos verán, todos verán Veo su amor Veo su amor y gracia Mi pecado perdonó La alabaré La alabaré Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana Hosana en las alturas Veo como se levanta Veo como se levanta Una gran veneración Con compasión Con compasión Veo avivamiento Veo mi avivamiento Al buscarte y al orar Me postraré Me postraré Hosana, Hosana Hosana, Hosana en las alturas Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Cantamos Con mis ojos Con mis ojos Tus obras Quiero ver Quiero amarte como tú Tú me amas Muéstrame 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 Tu corazón Todo lo que soy Todo lo que soy Por tu reino Dios Contigo quiero estar por la eternidad Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Hosana, Hosana en las alturas Cantenlo otra vez Hoseo, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Hoseo, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Hosanna 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 say santo eres tú, amén. Si lo creen esta mañana, iglesia, dale toda la honra y gloria que Él se merece. Gloria sea al Señor, aleluya. Dan gloria a Dios, hermanos, sean cada uno de ustedes venidos a la casa del Señor en esta mañana, nuestras hermanas, hermanos en línea, de igual manera. Quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan. En su capítulo 11 dice la palabra del Señor, en su capítulo 12 dice de esta manera. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Continúa diciendo la palabra del Señor. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, ¡No temas, hija de Sion, y aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna! ¡Amén! ¡Osana, Cristo, Cristo vive, iglesia! ¡Sálvanos, Señor! ¡Amén! Sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana y a cada uno de ustedes les voy a pedir, salga de su lugar, salude a su hermana, salude a su hermano, dele una sonrisa, dele gloria hacia el Señor, una cordial bienvenida. Y a sus hermanas, hermanos, de igual manera, que están en línea, bienvenidos. ¡Qué bueno que se enlazan con nosotros! ¡Qué bueno que podemos alabar a Dios juntos en esta mañana! Damos gracias a Dios porque usted, usted también es parte de nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. ¡Amén, amén! En esta mañana, antes de orar por las ofrendas, tengo unos anuncios que darle. Primeramente, vamos, ¿verdad?, queremos nosotros reconocer a nuestros contratistas que están realizando, ¿verdad?, la remodelación allá en el santuario, nuestro hermano Arturo y su hijo Arturo, ¿verdad?, dorado, gloria hacia el Señor. Gracias, gracias, gracias. Demos gloria al Señor. ¡Amén, amén! También quiero, ¿verdad?, invitarles a que vengamos a celebrar la Pascua con nosotros, ¿verdad?, el próximo domingo a las nueve de la mañana y a la una de la tarde. Venga, vamos a dar gloria a Dios, gloria al Señor y juntos podemos alabar al Señor. Va a haber un programa especial de nuestros niños. Y también, ¿verdad?, para las personas que son nuevas en nuestra iglesia, se va a tener, ¿verdad?, lo que le llamamos café con los pastores, el 7 de abril a las 3 de la tarde. Si usted es una persona nueva y quiere descubrir más de nuestra iglesia, entonces venga para que usted sepa cómo puede participar entre nosotros. Vamos a orar por las ofrendas y damos gloria al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque de aquello que nosotros damos, todo eso viene de tu mano. Así es que que nosotros podamos, Señor, con corazón alegre dar para gloria de tu nombre y tu reino, Señor, siga y continúe ensanchándose sobre la paz de esta tierra. Por Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén, Dios. Amén y Amén. Y ahora con nosotros, nuestro pastor, que comparte la palabra, Señor. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Disculpa, estoy batallando algo. Entonces, después de predicar, me voy a mi oficina para descansar. No es algo personal que no estoy haciendo contacto físico, pero el domingo entrante, Dios me déjate un fuerte abrazo a todos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dale una sonrisa a tu pastor, por favor. Amén. Amén. Queremos celebrar hoy, hermanos, domingo de palmas. Y queremos hablar hoy, tocante, redefiniendo el reino de Dios. Y también, a la misma vez, quiero dar un reporte de mi viaje a Nicaragua. Abren sus Biblias conmigo, por favor, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 21. Aunque está en la pantalla, de todos modos, hay que verificar de lo que tus pastores están predicando. Es la palabra de Dios. Entonces, por favor, abren sus Biblias o sus aparatos para leer Mateo 21. En el capítulo 21. Y para la persona, viendo la persona aquí que no te conoce como Señor y Salvador, ten misericordia, salva hoy en el nombre de Cristo. Y todos dicen. Osana quiere decir salva, salvar, sálvanos. Pero estaban gritando algo, un poco de lo que nosotros entendemos hoy equivocado. En aquel tiempo no entendían que el Mesías no era solo hombre, sino era hombre Dios, Jesucristo. Entonces, por eso dijeron, bendito Él que viene representando en el nombre del Señor, en vez de bendito nuestro Señor que ha venido. ¿Me está entendiendo? Hermano, 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 cuando has tenido un pensamiento tocante a algo o alguien, un lugar, ¿ok? Solo para descubrir que te equivocaste. Y tienes que redefinir a esa persona, cosa, lugar. O soy el único menso en la casa de Dios en esta mañana. Hermanos, cuando yo era muchachito, aquí crecí en la Iglesia de la Trinidad. Soy pocho, yo no hablaba nada, nada de español, ni taco burrito, nada, nada. Pero yo cantaba en español. O en mi opinión, yo estaba cantando en español. Y Pastor Enrique, Sister Diane, uno de los cantos que cantábamos vez tras vez era, Hay poder, cántalo conmigo. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Qué veo canto? Pues yo no sabía de lo que yo estaba cantando. De hecho, yo cantaba, Hay poder, poder, y luego yo decía, hermano Arturo, Singing one poder. Era mi remix, pocho, ¿ok? Y mis padres me decían, ¿qué estás cantando? Singing one poder, cantando un poder. Y me dijeron, no, mijo, es sin igual poder. Y yo decía, no, es singing one poder. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, nos equivocamos en las cosas por diferentes razones. Mal escuchamos, mal entendemos, pero la mayoría del tiempo, hermanos, estamos trabajando con una información limitada y también, hermanos, nada más queremos creer lo que queremos creer. Queremos ver lo que queremos ver. ¿Queremos escuchar solamente lo que queremos escuchar o soy el único terco en la casa de Dios? Aparentemente sí, porque nadie más dijo amén, ¿ok? Hermanos, este fin de semana estamos celebrando el Domingo de Palmas y es celebrado en todo el mundo cristiano este fin de semana. Y Domingo de Palmas, hermanos, conmemora el día que Jesucristo entró a la ciudad real, Jerusalén. Y su propósito de entrar y la expectativa de los judíos de Israel eran dos cosas completamente diferentes. Para los judíos, la entrada del Mesías tenía una significancia y vamos a entender lo que era diferente. Por eso, número uno, Cristo entró estratégicamente, humildemente, sobre un burro. Cumpliendo la profecía que encontramos en Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sion. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso, pero también, ¿qué? Humilde. Viene montado en un, ¿qué? No un caballo de guerra, sino un burro. En un, ni burro, burrito. Gría de Asna. ¿Ok? Número dos, sí, Cristo vino para mostrar su monarquía que era rey, pero Israel no entendió que Jesucristo no solo era el rey de Israel, sino era el rey del mundo entero. Amén. Incluyendo los gentiles, nosotros. ¿Ok? Aunque Dios lo había declarado con claridad que iba a ser el Dios de los gentiles también, Israel no más quería ver, quería escuchar, quería entender lo que querían ver, entender. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso los judíos mal interpretaron la meta de Jesucristo, entrar a la ciudad santa. Para ellos, Cristo vino para establecer un reino político y terrenal. Pero Cristo vino para establecer un reino espiritual y celestial. Y luego, número tres, Cristo no solo vino para establecer el reino de Dios, para liberar los israelitas del imperio romano, de la opresión romana, sino Cristo vino para liberar el reino de la opresión del pecado. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Porque hoy, si estás atado por el pecado, Jesucristo quiere y puede liberarte. Lo hizo por mí y puede hacerlo por ti también. ¿Tengo testigos aquí que han sido liberados? No están contestando, no están alabando, no están gritando como personas que han sido liberados del pecado. Si yo era esclavo y ahora soy libre, Unos ex, esclavos previos, van a parar y decir, Hey, yo también, pero alguien me liberó. Pero eso es otra predicación. ¿Ok? Pero la pura verdad es que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el vencedor sobre el pecado y la muerte. Hermanos, Él ganó la guerra en la cruz y en la tumba vacía que vamos a celebrar el domingo entrante, pero que podemos celebrar cada día. Y Dios te ofrece el perdón y la libertad. Pero, Pastor, dime, los mantos y las ramas, pues en tiempos bíblicos hicieron esto cuando un rey entraba a una nueva ciudad conquistada para expandir su reino y su territorio. No era correcto para un rey viajar sobre un camino lodoso o rocoso, por eso mantos y ramas. Tengo conmigo, mantos y ramas. Y la responsabilidad de preparar, no solo en la ciudad, sino todo el camino, toda la jornada entera, era la responsabilidad de preparar el camino para el rey del heraldo real. Digan conmigo, heraldo real. Y este heraldo fue dado todos los recursos requeridos para preparar la jornada, la venida, el camino. Personas, materias, trabajadores, oro, plato, influencia, autoridad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y tenía dos responsabilidades claves. Número uno, anunciar la venida del rey. Y número dos, preparar el camino. Hermanos, leemos en Isaías 40, verso 3, hablando del heraldo, una voz proclama, preparan en el desierto un qué? Un camino para el Señor. Enderecen el desierto un sendero para nuestro Dios. Se levantarán todos los valles y se anallarán todas las montañas y colinas. Y el terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Entonces, se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad, porque el Señor mismo lo ha dicho. Hermanos, Isaías era el heraldo del rey Jehová. Juan el Bautista era el heraldo del rey Jesús. Y si te consideras un seguidor de Cristo, Jesucristo te considera su heraldo. Anunciando a todos su venida y preparando los corazones. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso somos salvos, para testificar y preparar. Digan conmigo testificar y preparar. Hermanos, si testificar a incrédulos y disipular a creyentes no es una prioridad para ti, para nosotros, para mí. Entonces, hoy necesitamos redefinir lo que es ser un seguidor de Cristo. Lo que es ser un creyente, lo que es ser un cristiano. Y redefinir lo que es ser parte del reino de Dios y ser parte de Iglesia de la Trinidad. Una pregunta. Para ti, ¿qué es ser miembro de la familia de Dios? Para ti, ¿qué es ser miembro activo de Iglesia de la Trinidad? ¿Es nada más venir los domingos? Demos gracias al Señor por las donas. Demos gracias al Señor por el café. Nadie sabe, ¿debo de decir amén o no? Demos gracias al Señor por el compañismo antes y después. Pero hay más enseguida, Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Y si eso es el caso, hermanos, debemos y tenemos que redefinir lo que es ser parte del reino de Dios, que es seguir a Cristo. En este momento debemos de escuchar las palabras de Jesucristo a su iglesia en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. ¿Cuántos aquí trabajan duro para el Señor? Amén. Yo sí. Levanta tu mano, Martha. Levanta tu mano, hermano Karen, hermano Arturo, los pastores, los que están trabajando allá. Sí, muchos de nosotros estamos aquí el viernes, tres veces el domingo. Estamos muchos aquí, muchos de ustedes. Están trabajando fielmente, perseverando para Dios. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has preservado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, Pero, sin embargo, tengo una cosita contra, y es que has abandonado tu primer amor. Señor, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, porque si no, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Hermanos, ¿les puedo predicar? Yo doy gracias al Señor por el nuevo templo que estamos renovando. Yo doy gracias al Señor, hermanos, por los hermanos dorados que están haciendo un trabajo excelente. Pero, hermanos, podemos tener un templo nuevo, podemos tener un templo bello, pero, hermanos, sin el poder del Santo Espíritu, sin la luz del Evangelio de Jesucristo, sin un pueblo que viene a la casa de Dios para recibir solamente para durante la semana dar de lo que estamos recibiendo. No va a ser un hospital, va a ser un hotel nada más. Pero, hermanos, yo quiero tener un hospital para personas buscando esperanza, buscando. Brother, you're building a hospital. Estás edificando para la honra y la gloria y el reino de Dios un hospital. Mantener una pasión para Jesucristo y con entusiasmo ganar y discipular a la gente para el reino de Dios, de eso se trata, hermanos. Y dice, hay que arrepentirnos y regresar para hacer lo que hicimos en el principio. Hermanos, no sé tú, pero gracias a Dios, 39 años después, todavía amo a mi esposa. Yo doy gracias al Señor porque nos casamos muy, muy jóvenes, muy, muy, y somos parte del 10%, solo 10% de adolescentes que se casan todavía están juntos. Pero nosotros, por la gracia de Dios, todavía estamos juntos. Pero desde el principio, hermanos, el primer día que yo vi a mi esposa testificando, estoy hablando, predicando. Uh, algo me pegó, pero bien fuerte. Hermanos, fui el lunes. Yo vi a mi esposa aquí en la casa de Dios un fin de semana. Fui el lunes, pastor, y puse en todos mis libros, aún en mis zapatos. Ya tenían en mis zapatos y en mis libros, ¿OK? Como adolescente. Ya tenía. Yo amo a Jesús. Porque yo estaba enamorado con Cristo. ¿OK? Pero también en el otro zapato puse, yo amo Ramona Lisa. Tengo que decir Mona Lisa, porque ustedes de Centroamérica, si digo Mona, ustedes van a pensar que estoy enamorado con una changuita. Pero hermanos, yo quería que todo el mundo sepaba, sabían, que David estaba enamorado con Mona. Hasta mi familia, mis amigos nos dijeron, ya basta con Mona. Sabemos, ya sabemos, ¿OK? Hermano, hermana, hay que regresar a decir a todos que estamos enamorados con un hombre que ha cambiado nuestras vidas, el Señor Jesucristo. ¿Saben quién todavía está enamorado con Cristo Jesús? La iglesia en Nicaragua. Ven este video, por favor, hermanos. alimentando a los niños. Hermanos, este no es el gobierno. Esta es la iglesia de sus propios fondos, alimentando a los niños en la escuela local. un pastor no tiene los fondos para soportar, para ayudar a su familia, entonces trabaja con abejas para los fondos. Están creciendo, cultivando lechuga, pescado, mojarra. Van a las escuelas para dar toallas, cepillos de dientes. Hermanos, aquí estoy con el pastor Israel de iglesia. Puerta del Cielo, Asamblea de Dios. Aquí en, ¿cuál parte de Nicaragua? Quebradaonda, comunidad Quebradaonda, municipio Tipitapa, departamento Managua, Nicaragua. Amén, amén. Hermanos, seguimos orando por la obra de Dios en Nicaragua. This is Pastor Israel here in Nicaragua with Pastor Israel is doing a great work. Let's continue to pray for the work of God in Nicaragua. Estas no son muchachas de la iglesia, son muchachas de la comunidad que van cada día para aprender en la iglesia. Estas son muchachitos que no tienen dinero para ir a la escuela, entonces van a la escuela en la iglesia cada día, hermanos. en la iglesia, hermanos. Este es el pastor vendiendo miel, vendiendo melones, sandías que la iglesia está cultivando. Están mostrando no solo la palabra de Dios, sino también cómo lavar sus manos como cepillar sus dientes en la escuela pública dando una enseñanza bíblica, en este caso tocante a Jonás. y no hay fondos una vez más del presidente de Nicaragua, hermanos. y estoy aquí con Pastor Lennon y su nombre es Marmelide. Y, man, estoy just humilde, estoy honrado, estoy inspirado por estar aquí. Están haciendo un gran trabajo en esta comunidad. aquí estoy con la pastora y el pastor aquí en la iglesia, Bautista, Restauración. Me siento muy humillado, inspirado a estar aquí. Están haciendo un buen trabajo en la comunidad, ganando almas, niños, jóvenes, mujeres. Entonces, hermanos, seguimos orando por la obra de Dios en Nicaragua. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, en Nicaragua, en mi experiencia de solo oír una vez, cada seguidor de Cristo está testificando. Cada seguidor de Cristo está ganando almas. Cada persona está trayendo personas a su iglesia y cada persona están ayudando en el proceso de disipular a estas personas. Y creo es porque, hermanos, es, el pastor no tiene que animar, no tiene que regañar. Hermanos, es una manera de vida. It's a way of life. Y creo que es una manera de vivir por causa de estos tres valores que la iglesia en Nicaragua está viviendo. Tres valores del seguidor de Cristo. Dígalos conmigo, propósito, pasión y posesión. Número uno, digan conmigo propósito. ¿Qué es tu propósito activo? Tu propósito actual, no lo que debe de ser, lo que un día va a ser. ¿Qué es tu propósito actual hoy de la vida? ¿Para qué vives? Se va a ver, hermanos, a través más de la inversión de estas tres cosas. La inversión de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro. Podemos decir, oh, pastor, yo vivo para esto, yo vivo para el otro, pero vamos a notar la verdad a través de tu inversión de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro. ¿Les puedo predicar, hermanos? Podemos decir, somos seguidores de Cristo, pero hay ciento sesenta y ocho horas en la semana y si solo estamos invirtiendo hora y media semanalmente, eso se nota, eso habla más que una playera, que una Biblia así, que un bumper sticker, están conmigo. Hermanos, como el pueblo de Dios de Israel aún del Antiguo Testamento, Dios nos ha salvado para que podamos ser luz en las tinieblas. Isaías cuarenta y nueve seis, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes ha preservado. El Señor está diciendo, no es una cosa demasiado grande, entonces yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. En otras palabras, hermanos, qué bueno que podamos reunir los domingos en la mañana, pero nuestro Dios es demasiado grande, nuestro Dios es demasiado misericordioso solo para ser tu Dios, mi Dios. Él quiere ser el Dios de tu vecino también. Él quiere ser el Dios de toda tu familia. Él quiere ser el Dios de las personas en tu trabajo también. Por eso, el Maestro nos dijo en Mateo 28, por tanto, vayan y hagan que de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermanos, versión David Junior, ir a ser discípulos, bautizándolos, enseñándolos de lo que hasta este punto has aprendido. Ay, pero pastor, solo conozco al Señor una semana, es una semana más que un perdido. Y tenemos la promesa, estoy contigo. Cuatro preguntas. Número uno, ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con un incrédulo? Número dos, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu iglesia? Número tres, ¿a quién invitarás aquí el domingo entrante para la Pascua? Y número cuatro, ¿cuándo le invitarás? Digan conmigo propósito, digan conmigo pasión. Y dígalo como alguien que conoce a Jesucristo y comió su menudo en esta mañana, pasión. Hermanos, típicamente interpretamos esta palabra tradicionalmente que es un deseo, un entusiasmo fuerte por algo, pasión, pero hay otra definición también que habla al decir pasión del sufrimiento y la muerte como la pasión de Cristo. Para unos seguidores de Cristo, el sufrir para Jesucristo es nada más parte de la vida, es nada más una manera de vivir. El mundo no nos incluye en todo, en el trabajo, familia en conversa no nos invitan a todo, no incluye usted ya que pertenece a Cristo en los emails, en los text del grupo, Whatsapp, porque saben que nosotros ya estamos viviendo convicciones y principios bíblicos y de vez en cuando como un seguidor de Cristo tenemos que dar el sacrificio de nuestro tiempo, talento, tesoro, porque hicimos un compromiso a Dios, hicimos un compromiso a nuestra iglesia local y ahora con Jesucristo como nuestro Señor, ahora gracias a Dios somos gente de integridad y carácter y honramos a Dios a través de honrar nuestras palabras y nuestros compromisos. Pero tristemente para otros seguidores de Cristo a la primera gota de sufrimiento no tiramos la toalla resentidos hablando mal de otros hablando mal de la iglesia hermanos después de esta predicación ustedes van a amar o odiar a Nicaragua pero en Nicaragua hermanos el sufrir para Jesucristo es número uno una manera de vivir pero número dos también hermanos es una señal pero no con la mentalidad de unos tienen una señal hay estoy sufriendo entonces quiere decir que estoy haciendo algo equivocado no hombre no mujer para el creyente allá lo que he visto una señal que están sufriendo dicen wow estoy sufriendo es porque estoy haciendo algo correcto para el reino de Dios hermanos lo que los editores bíblicos llamaron porque nosotros después pusimos capítulos números títulos de los capítulos lo que los editores bíblicos llamaron la entrada triunfal digan conmigo la entrada triunfal ese domingo de palmas era honestamente hermanos el empezar la empieza de sufrimiento para Jesucristo sufrió por ofender a la gente nosotros hoy entendimos verdad Arturo tenemos miedo de ofender a la gente pero Jesucristo no tenía miedo de ofender a la gente por decir la verdad no era el Mesías ofendió a la gente porque no era el Mesías que les esperaban agradando a la gente pero agradando a Dios por eso el Maestro nos dijo en Mateo 5 verso 11 dichosos digan conmigo dichosos digan conmigo bendecidos digan conmigo felices serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte los persiga levanta contra ustedes toda clase de que hermanos calumnias alegrense y llénese de que júbilo porque les espera una gran que hermanos recompensa en el cielo y así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes hermano hermana si te insultan si sufres por la causa de jesucristo está bien porque estás en buena compañía que dice pedro hermanos todo el libro de primera de pedro se trata del sufrimiento pero dos versos en particular vamos a leer primeramente primera de pedro cuatro doce queridos hermanos no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo que solito fuera normal yo tenía que buscar la definición de esa palabra y ya lo voy a usar al contrario alegrense de tener parte en otras palabras que honor participar en los sufrimientos de jesucristo de tener parte en los sufrimientos de cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de cristo otra pregunta voy a decirlo en inglés y luego en español hermano hermana how do you handle suffering como manejas tu sufrir el sufrimiento hermanos como seguidor de cristo el sufrir va a venir pero también se va a ir es una señal que estás haciendo algo correcto entonces el sufrimiento para el creyente es número uno digan conmigo una manera de vivir número dos es una señal pero número tres también es un recordatorio digan conmigo un recordatorio un recordatorio de que pastor digan conmigo número tres posesión hermanos de lo que he visto en mis pocos viajes a latino américa méxico guatemala gracias a dios vamos a ir al salvador este año mi esposa y yo invitamos a uno de ustedes ir con nosotros y vamos a estar anunciando eso nadie está diciendo amén todos están en la cárcel ya hermanos pero de lo que he experimentado en guadalajara tlaquepaque voy también este año dios mediante a oaxaca pero hermanos de lo que he visto en nicaragua en diferentes partes del mundo ellos tienen el concepto correcto y bíblico tocante a las cosas materias y este es el concepto ellos saben lo que dios pone en sus manos no siempre es para ellos tal como lo que dios pone en tus manos no siempre es para ti pero lo que he visto en nicaragua hermanos lo que dios pone en sus manos regresa inviertan en el reino de dios para hacer estas dos cosas salvar incrédulos y número dos disipular creyentes hermanos en preparación cristo para domingo de palmas marcos 11 todavía están conmigo hermanos marcos 11 dos con este encargo a sus discípulos antes de entrar vayan a la aldea que tienen enfrente tan pronto como entran en ella encontrarán antado un que un burrito en el que nunca se ha montado nadie desátenlo tráiganlo acá y si alguien pregunta porque hacen eso díganle el señor léalo conmigo hermanos el señor lo necesita pero enseguida lo devolverá hermanos miren el concepto de cristo miren el concepto de sus padres un concepto que que nos va a ayudar a hacer estas dos cosas número uno soportar el sufrimiento y gozarnos disfrutar de la salvación hermanos y este es el concepto hermanos fue un burro prestado cristo nació no en un palacio sino en un pesebre prestado cristo predicó su primer sermón no de un púlpito no de un templo veo sino de una barca una lanchita prestada subió el rey de reyes un burro prestado murió en una cruz romana prestada y resucitó de una tumba vacía pero una tumba prestada cristo siempre recordaba lo que nosotros debemos de recordar para seguir adelante hasta el fin y este concepto hermanos que este mundo no es tu lugar no es tu hogar este mundo nunca puede ser nuestro hogar porque solamente estamos por lo cual pasando por aquí primero de pedro capítulo 2 verso 11 y 12 queridos hermanos les ruego como a que extranjeros y que peregrinos dile a tu vecino tú eres un peregrino tú eres una peregrina nada más en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten entra el alma vamos a ir a verso 12 hermanita en un momentito hermanos primera segunda de corintios capítulo 5 y verso 20 dice que somos embajadores de cristo cuantos embajadores de cristo estamos aquí envían embajadores a diferentes países para representar su patria pero que va a pasar si ese embajador esa embajadora empieza a amar esa nueva patria que su patria están conmigo hermanos tú eres un embajador de cristo representando el reino de dios representando el cielo pero brother sister espero que con las bendiciones de dios en los estados unidos todavía amamos más a nuestra patria celestial y recordamos que estamos pasando por aquí nada más porque si no los puedo predicar hermanos ya no somos embajadores ya somos traicioneros están conmigo that's not in my own notes I hope I said it right lo dije correctamente verso 12 entonces mantengan entre los quien mantengan entre verso 12 who am I working who am I working hermanita mantengan entre quien entre los hermanos no porque porque es fácil ser santo aquí en la casa de dios pero mantengan entre los incrédulos una conducta tan emplejar que aunque los acusen de hacer el mal ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifiquen a dios en el día de su visitación en otras palabras el día que cristo regresa van a decir wow estaban en lo correcto cristo dijo a su audiencia este versículo hermanita no está en la pantalla no no vamos a poner ponerlo en la pantalla pero hermanos cuantos de ustedes como tu pastor de vez en cuando es difícil ser un seguidor de cristo si estamos haciendo lo correcto debe de ser un poco difícil en mi opinión es más fácil aquí en los estados unidos pero cristo dijo a su audiencia hey cuando las cosas se ponen difíciles hay que hacer dos cosas número uno aférrate hold on número dos mira hacia arriba porque yo vengo muy pronto aférrate y mira hacia arriba vengo muy pronto entonces hermanos dígan conmigo hacia arriba dígalo en inglés look up en cual dirección está el enfoque de tu propósito de tu pasión de tu posesión en cual dirección está donde está la inversión más grande más grande de tu tiempo talento y tesoro en lo terrenal o en lo celestial Mateo 6 19 no acumulen para si tesoros en la tierra donde la polía y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar pero más bien entonces acumulen para si tesoros en el cielo donde ni la polía ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque léalo conmigo hermanos donde esté tu tesoro allí está bien estará también tu corazón termino con esto hermanos todavía están conmigo hermanos tristemente cuando nuestro enfoque nuestra inversión está en lo terrenal vamos a experimentar algo que se llama en inglés y diga conmigo no es una mala palabra ok diga conmigo fomo fomo es un cual es la palabra pastor acróstico que es un acróstico para las palabras voy a decirlo en inglés y luego en español fear of missing out el temor el miedo de perderse si doy mi todo a cristo si testifico si cada fin de semana estoy en la casa de dios si esto el otro miedo de perderse lo que está de moda de ser amigos con esta persona de lo más genial de lo más bonito lo que nosotros decimos en inglés lo más nice olvidando hermanos que el temor más grande que debemos de tener que es un día cada uno de nosotros nos vamos a parar delante de dios para dar cuentas por el tipo la calidad de servicio que ofrecimos en este cuerpo y vamos a dar cuentas a dios si hemos redefinido lo que él nos dijo lo que es ser un seguidor anunciar y preparar anunciar la venida del rey y preparar corazones hermano hermana si hoy tú y yo tenemos otra definición de lo que es ser un seguidor de cristo espíritu santo ayúdanos redefinir lo que es en verdad pertenecer al reino de dios trabajar por dios servir a dios ser un seguidor de cristo y si hacemos esto un día muy pronto hermanos vamos a escuchar esas palabras anticipadas bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor hoy que necesitas redefinir quiero preguntar número uno quien aquí nunca en tu vida nunca la persona viendo quien aquí nunca en tu vida has pedido a cristo ser tu señor y tu salvador queremos orar contigo en esta mañana por favor la persona aquí que nunca pase por favor pase pase aquí por favor diáconos pasen por favor para ayudarnos orar con este hombre quien más nunca ha pedido a cristo entrar a tu corazón can I get some deacons up here please come on come on amen amen gracias pase pase este es el hermano Wilbert este es el hermano Jesús este es dime de nuevo tu nombre geyser geyser quien más quiere aceptar a cristo en su corazón en este día levanta tu mano can I get the camera on me real quick please si estas viendo sea domingo de palmas sea un mes sea un año de aquí pero usted nunca ha aceptado a cristo repita por favor estas palabras que el hermano geyser va a repetir repita por favor geyser estas palabras señor gracias por morir en la cruz cristo por mis pecados te pido por favor tu perdón de mis muchos pecados por favor entra a mi vida mi corazón mi corazón vive dentro de mi y ayúdame vivir por ti te pido tu ayuda para toda mi familia para que ellos también puedan venir a tus pies y conocer tu salvación y tu misericordia en el nombre de cristo amén levanta tus manos levanta tu mano todos los varones que van a saludar a geyser después del servicio y darle un abrazo y darle la bienvenida todos estos son tus nuevos hermanos en el señor jesucristo bienvenido a la familia de dios te debo un abrazo pero no quiero contaminarte amén hermanos thank you brother thank you gracias hermanos hablan con él después del servicio para que pueda saber más lo que es ser un seguidor de cristo hermanos en palabras fácil en palabras sencillas usted quiere vivir la definición de que es ser un seguidor de cristo la definición y descripción de cristo póngase de pie yo quiero orar contigo usted quiere vivir la definición de cristo de que es ser un cristiano un creyente un seguidor de cristo señor por favor ayúdanos ayúdanos señor tener el propósito la pasión y la mentalidad de posesión recordando que aquí estamos para aprender como amarte adorarte y aquí estamos como tus heraldos anunciando tu venida y preparando corazones señor humildemente hemos puesto de pie para reconocer necesitamos a tu espíritu santo venir y redefinir en nuestras mentes y en nuestros corazones que en verdad es ser un seguidor de cristo y señor queremos ser con todo nuestro corazón seguidores de cristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pido todo recurso para estos heraldos para anunciar tu venida y preparar corazones en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y todos dicen canta conmigo hermanos renuevame señor jesús ya no quiero ser igual ya no quiero ser igual renuevame señor jesús pon en mi tu corazón pon en mi tu corazón porque todo porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti cuando levanto mis manos comienzo a sentir una acción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego el fuego cuando te levanto mis manos mis cargas nuevas fuerzas nuevas fuerzas tú tú me todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie es como tú bendito Dios grande es tu fidelidad hermanos al ser despedidos y can I dismiss pastor al ser despedidos saludan el uno al otro con un abrazo con un high five lo que sea pero conmigo de una distancia bendiciones están despedidos en el nombre del padre el hijo el espíritu santo y todos dicen bendiciones ser